Resulta que hace un par de años pude ver una estadística de coeficiente intelectual y situaban a Guinea Ecuatorial en el último puesto. Posiblemente ponga alguna imagen por aquí. Como es lógico, en ese tipo de situaciones me puse a investigar si es que era cierto. Entonces de esto trataré el vídeo, que si es verdad que el coeficiente intelectual de los habitantes de Guinea Ecuatorial es de 59 puntos, qué tan cierto es y en qué estudios se han basado para poder llegar a esta conclusión. Para que mi búsqueda no esté muy sesgada, me he metido a Google y he puesto simplemente el coeficiente intelectual más bajo del mundo. Y ¡pum! Sorpresa, ha aparecido que Guinea Ecuatorial encuentra en el último puesto. O sea, Guinea Ecuatorial, la mayoría de páginas que he podido leer siempre eran como un simple copia-pega de lo que se encontraba en Wikipedia. Antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas. Porque si es la segunda o tercera vez que estás viendo uno de mis vídeos, seguramente es el universo que te está pidiendo a gritos que te suscribas. Así que, por favor, suscríbete. Que la mayoría de gente que ve mis vídeos, más del 90% o el 80% no está suscrito a mi canal. Y esto es bastante preocupante. Así que, sin más dilación, voy a ilustrar un poco todo lo que he podido encontrar. ¡Vamos! Lo primero que puedes observar es que la mayor parte de las webs y páginas que publican esos datos estadísticos están enlazadas a un libro que se llama CI y la riqueza de las naciones. Un libro que en inglés se llama IQ and the wealth of nations. Es un libro un poco controvertido del año 2002, escrito por el inglés Dr. Richard Lean, profesor emérito de psicología de la Universidad de Wilster, Irlanda del Norte. El libro sostiene que las diferencias en los ingresos nacionales en forma de producto interior bruto per cápita, o renta per cápita, se correlacionan con las diferencias en la media nacional del coeficiente intelectual. Es decir, que el libro se basa en el ingreso bruto per cápita del país para determinar qué tan inteligentes son los habitantes de este país. Primero que nada, quiero resaltar aquí que realmente no me interesa. O sea, no es algo que personalmente me pueda causar insomnio que un no sé qué individuo de no sé qué país diga que los habitantes de mi país son menos inteligentes o tienen un coeficiente intelectual inferior. Lo que a mí realmente me resulta un poquito irritante es que solo poner en Google que cuál es el país menos inteligente del mundo aparezca aquí en Ecuador por este libro. Y básicamente, por eso estoy haciendo este video. ¿Ok? Seguimos. Ok. Moviéndome a otra página web que se llama datosmundial.com que compara también el CI de países, o sea, el coeficiente intelectual de países, encontramos básicamente lo mismo. Aquí. Y... Ok. Bien. Ahora, saltándonos todo este barrullo, llegamos aquí donde pone la crítica. El IQ fue desarrollado por los europeos occidentales para los europeos occidentales de acuerdo a estándares de Europa Occidental. Que quede claro esto. Todavía es discutible si este procedimiento puede aplicarse a pueblos con estructuras sociales, culturas, valores y formas de pensar completamente diferentes. Aquí ponen entre las referencias que la mayor parte de las referencias provienen de Richard Lean. A ver, entonces, me meto a Google y busco este libro Coincente intelectual y la riqueza de las narzones de Richard Lean. Llego a esa página web que, según he podido observar, tiene información más o menos fiable, porque en realidad en internet tampoco puedes fiarte del 100% de todo lo que encuentras. Así que vamos a leer un poco lo que pone aquí. Ahora, como no quiero alargar mucho este video, voy a leerlo y voy a resumirlo, ¿de acuerdo? Aquí en la sección de estimaciones nacionales de coeficiente intelectual, o sea, cómo se estimaba en el coeficiente intelectual nacional de los países, encontramos algunos ejemplos de cómo lo hacían. Esto fue en Qatar cuando el coeficiente intelectual fue estimado en alrededor de 78, pero tenía un PIB per cápita desproporcionadamente alto de aproximadamente 17.000 dólares. O sea, los autores explican que el PIB desproporcionadamente alto de Qatar es por sus altos recursos petroleros. O sea, ¿qué es lo que hacen estos señores? Su estudio está basado en la renta per cápita de los países para determinar el coeficiente intelectual de los países. ¿Y qué pasa? Cuando encuentran un país que tiene una renta per cápita muy alta, ponen como excusa que como el ingreso bruto del país es muy alto, no pueden poner que el coeficiente intelectual es alto porque como que quien dice que la economía de este país no depende tanto de ellos, sino que depende de sus recursos naturales. O sea, es para troncharse. Saltamos directamente a la crítica de los conjuntos de datos. Aquí dice, Las revisiones académicas del libro generalmente criticaron tanto su metodología como sus conclusiones. Richard Hennisbet criticó los métodos del estudio por confiar en muestras pequeñas y al azar y por ignorar los datos que no respaldan las conclusiones. En el documento de 2010, una revisión sistemática de la literatura del coeficiente intelectual promedio de los africanos subsaharianos, también publicado en Intelligence, Held M. Witter y sus colegas declararon, En algunos casos, el coeficiente intelectual de un país se estima promediando el coeficiente intelectual de los países que en realidad no son vecinos en cuestión. Por ejemplo, el coeficiente intelectual de Kirguistán se calcula promediando los coeficientes intelectuales de Irán y Turquía, ninguno de los cuales está cerca de Kirguistán. Ahora, por eso, para que nos quede claro que el libro fue publicado en 2002 y supongo que los datos han tenido que ser recopilados en un periodo anterior a 2002, así que me he ido a esa página de Google donde puedes encontrar datos estadísticos de todos los países del mundo, o sea, datos que a mí personalmente me parecen más fiables. Ahí podemos ver las referencias que son del Data Catalog World Bank Organization, o sea, datos del Banco Mundial, y el proyecto ha sido personalmente respaldado por Google. En esta gráfica podemos observar que el PIB de Guinea Ecuatorial empezó a subir casi a finales de los 90. Ahí podéis ver que estos datos también son respaldados por el Banco Mundial. Regresamos a la web de psicología, donde están tratando las conclusiones, y encontramos esto. Algunas críticas se han centrado en el número limitado de estudios en los que se basa el libro. Las cifras del coeficiente intelectual se basan en tres estudios diferentes de 17 naciones, dos estudios de 30 naciones y un estudio para 34 naciones. En total, 81. Hubo pruebas reales para el coeficiente intelectual en el caso de 81 países de los 185 países estudiados. Para 104 países no hubo estudios de coeficiente intelectual en absoluto, y el coeficiente intelectual se estimó con base al coeficiente intelectual promedio de las naciones vecinas. ¿Entendéis eso? Para 104 naciones, o sea, seleccionaron 185 países, y para 104 naciones no hubo estudios de coeficiente intelectual. Solo hicieron estudios en 81 países y para 104 no hicieron estudios, y determinaron su coeficiente intelectual en base al promedio de las naciones vecinas. También se ha criticado el número limitado de participantes en algunos estudios, así como los datos obsoletos. Solo han examinado a los ancianos en Egipto, y a los 48 de 10 a 14 años en Guinea Ecuatorial. O sea, el estudio de Guinea Ecuatorial se basa en 48 personas de 10 a 14 años en Guinea Ecuatorial. Todos fueron tomados como medidas de coeficiente intelectual nacional. Y por último os voy a mostrar esto. Es una red social en donde básicamente hay gente especializada en áreas. Puedes hacerle preguntas a gente especializada en determinadas áreas. Aquí Ramón responde a ¿Cuál es el país menos inteligente del mundo? ¿Los países son inteligentes? Es posible que en la mitad de la República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, se encuentre usted gente con un coeficiente intelectual por encima del 130, pero estarán cuidando cabras o recogiendo lino. La causa de su poca inteligencia no es su naturaleza, sino la falta de medios para desarrollarla. Ojo, en países incluso con premios Nobel, puede encontrarse a auténticos idiotas en puestos de muy alta responsabilidad. Vivo en uno de ellos. Y para eso quiero dejar bien claro que el CI no es suficiente para poder determinar la inteligencia de un individuo. Porque ahora mismo sabemos que existen actualmente más de 7 u 8 tipos de inteligencia. Y luego que me digan que un examen es suficiente para poder determinar el tipo de inteligencia que tiene un individuo, a mí es que la verdad es que no me convence. Espero que de verdad hayáis podido aprender o haya podido dejar un poco de luz en este tema. Porque la verdad es que yo me preocupo bastante que cuando una persona se mete a Google y pone que cuál es el país con menos inteligentes del mundo, un país con el CI más bajo, que en realidad tampoco no es sustancial. O sea, esa información no es tan consistente. O sea, ¿no? Y que luego aparezca mi país. La verdad es que es bastante preocupante. Espero que las cosas hayan quedado claras. Cualquier tipo de opinión que puedas tener respecto al tema, me lo puedes dejar comentado ahí debajo. Voy a responderte encantadísimo. Ok, nos vemos en el próximo video.